Aleluya Que tú me revites a la retrobra con todo mi corazón Padre es un rey muy rico en tu paz Él tiene caudales y me solo quiere Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Espíritu Santo estoy a tu lado Porque nuestro padre es el rey poderoso Hay momentos que llegan en nuestras vidas Hermano y hermana donde Ya no lo encontramos solucion Recordemos pues que Dios es nuestro padre El único rey Hijo de Dios Hijo de Dios Vivo el salvador Al mundo viniendo Muy pobre vivió Hoy reina en la gloria Cubierto de honor Que yo cae en los cielos Con Dios me ofreció Hoy reina en la gloria Cubierto de honor Que yo cae en los cielos Con Dios me ofreció Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Gracias Señor Por haberse ayudado sin aquí Gracias Señor Te agradecemos con todo el corazón Aleluya 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 Aleluya